Somos pobres. Compuse esta canción que viene ahora. Ah, lo que sí voy a hacer es un concierto completamente distinto y más largo al que hice la otra vez aquí, presentando Moraima. Moraima ya lo presenté, pero lo que no lo presenté son canciones nuevas y es lo que voy a hacer hoy, en su gran mayoría. Por ejemplo, esta que creo que nunca cante en Madrid. La compuse en Cuba. Y tengo ganas de hablar. Con una familia, amigos, que se llama Buena Fe, un grupo de ahí. Y la grabé con ellos, está ya el biotech, el YouTube. Se llama Volar Sin Ti. Que a veces es volar mejor. Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte. Que a veces me quedé arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel. Tengo un corazón tan leal a ti. Yo me escapaba de mí mismo, cuando me empuja el egoísmo, no suelo ser. De que te enfocas y mirarte, pareja torpe de tu bella, mírame. Tengo un corazón tan leal a ti. Que duele, que duele volar sin ti. Sabiendo que voy sin sustentación. Volar sin ti. Surcar en cielo abierto de un error. Y volar sin ti. Y volar sin ti. Escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar sin ti. Destrazando una promesa, saboteando la belleza, mientras yo naufrago en tu lágrima. Mujer no cambiaría todo, pero me debo el tiempo y su poder. Que es navegar hacia adelante. Traigo una brisa de un anhelo, que te despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Tengo un corazón tan leal a ti. Que busque razón. Casi muriendo cuando trompas. Volar sin tierra y proceder. Aceder a no tener seguridad sobre la piel y no moverse. Volar despliegue del querer. Espero tengas tiempo pa' tu intento levitar y no quedarse. Y volar sin ti. Escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar sin ti. Destrazando una promesa, saboteando la belleza, mientras yo naufrago en tu lágrima. Sí. Sí. Lorena Roques